del cano del antiguo testamento entre los hebreos en esta ocasión habló de los profetas los nevi y de los escritos bueno se parece verdad alícito el alícito va a firmar se puede afirmar que ya a finales del siglo 2 antes de cristo la colección de los textos de los profetas la colección de los profetas ya está constituida en los sustentos sustancial sustancialmente hay dos datos que parecen corroborar que ya la existencia de esta colección de libros de textos de los profetas tenemos por un lado el segundo de macabeos 213 y el prólogo de cirácido lo que se va a conocer más tarde con el nombre de eclesiástico ambos textos el segundo libro de macabeos y cirácido eclesiástico que son textos deuterocanónicos de esos libros hablaremos más adelante libros que los fariseos no aceptarán como libros que tengan carácter normativo sagrado pero que la versión griega de los 70 la acepta esta versión siglos incluye esta versión que aparece en alejandría entre la comunidad de la diáspora judía aparece esta versión para el siglo 2 antes de cristo que incluye la torá los profetas y es interesante que incluye los deutores canónicos y hay que hablar de esta versión porque los autores cristianos del primer siglo lo que están produciendo los textos canónicos del nuevo testamento que van a pertenecer al canón neotestamentario estos autores citan verdad citan pasajes de libros del antiguo testamento utilizando la secuaginta la versión griega de la secuaginta la secuaginta la versión griega de los 70 es decir que los primeros cristianos que están peladas la comunidad primitiva tuvo estos libros tuvo estos libros los deutores canónicos de las 350 citas del antiguo testamento que se encuentran en los libros del nuevo testamento es interesante que alrededor de 300 citas proceden de la versión griega de los 70 y recuerde que incluye los deutores canónicos y libros que serán luego objeto de discusión entre los entre los reformadores en la reforma protestante más adelante bueno hay dos datos que podemos ver que podemos mencionar que corroboran ya la existencia de una colección de los profetas para el final del siglo 2 antes de cristo que ya está constituida esta colección en lo sustancial segunda de macabeos 2.13 y el prelogo de siriácides voy a leer un momento voy a leer el segundo libro de macabeos el capítulo 2 dice en el verso 13 en adelante en este pasaje habla de la biblioteca de enemías lo mismo se narraba también en los archivos de las memorias del tiempo de enemías y como éste para fundar una biblioteca reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas a los menciona los de david y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas de igual modo judas reunió todos los libros dispersos a causa de la guerra que sufrimos los cuales están en nuestras manos por tanto si tenéis necesidad de ellos enviar a quienes os los lleven fíjense que el segundo libro de macabeos el autor está mencionando la supuesta biblioteca de enemías del siglo enemías del siglo 5 y está mencionando los profetas está mencionando los profetas los textos de los profetas bien en el prologos de siriácidos también la se menciona en la colección de los profetas e incluso en la colección de los escritos de los que tuvimos voy a leer rápido voy a leer ahora el prólogo del de siriánsi del eclesiástico dice la ley los profetas y los escritos que les siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a israel digno del odio por su instrucción y sabiduría y no es la única ocasión en que menciona esta división tripartita vuelve a mencionarlo más adelante dice ahora bien no basta con que los lectores se hagan sabios es necesario también que como expertos puedan ayudar a los de fuera tanto de palabra como por escrito por eso mi abuelo jesús vencida a jesús vencida el abuelo de del que está escribiendo este prólogo el libro de eclesiástico se escriba de dos para alrededor del 180 y este prólogo escrito los historiadores y listas del 132 al 130 antes de cristo y es el nieto el que está escribiendo el prólogo dice por eso mi abuelo jesús después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley los profetas los profetas y los otros escritos de los antepasados fíjense como el el autor de este prólogo el nieto de jesús vencida está mencionando esa división tripartita de los textos que van a constituir el antiguo testamento está mencionando la ley la torá los profetas nevin los nevin y los otros escritos que será el otro renglón conocido como el renglón de los que tuvimos los escritos fíjense como los vuelve a mencionar quiere decir que ya para finales del siglo 2 ya está prácticamente constituido este grupo o esta colección está constituida esta colección de textos de los profetas aunque no podemos decir lo mismo respecto de los escritos o los que tuvimos los otros textos pero si parece que ya los textos de los profetas esa colección si está constituida en lo esencial bien fíjense que el prólogo el prólogo del de este texto de eclesiástico y menciona a los profetas después de la torá la ley pero aunque los menciona después de la ley de la torá en ese orden la ley los profetas y los otros escritos está reconociendo aunque los menciona después de la torá está reconociendo autoridad normativa y está reconociendo autoridad normativa y este es un dato verdad desafortunado que ambos textos que he citado de segunda de macabeos y el prólogo de cirácido no dan una lista de estos libros proféticos no dan una lista no dicen cuáles son esos libros solamente hablan de los profetas aunque si debemos con calma el libro de eclesiástico parece que esa respuesta más o menos se encuentra se puede decir que parece ya en cirácido bien cuando hace su elogio de los antepasados cirácido menciona los profetas anteriores y los últimos profetas o los profetas posteriores la siguiendo el orden de los libros de la vida hebrea eso lo puede buscar en el libro de eclesiástico bien como dice el autor de nuestro texto de la clase de humanidades estamos considerando ahora el libro introducción general introducción general a la biblia de Miguel Ángel Tabet tremendo libro excelente recomiendo su lectura el proceso de canonización del Omnibim tuvo lugar hacia medados del siglo II pues ya entonces siglo II antes de Cristo obviamente pues ya entonces constituyen una colección se puede hablar ya de un proceso de canonización de estos textos ahora hay que mencionar un dato que es muy importante en el judaísmo en el judaísmo la autoridad normativa de de estos textos de los libros proféticos su autoridad normativa no es tan universal no es tan general universal como la autoridad que se le reconoció en el pueblo de Israel entre los hebreos a los libros del Pentateuco la ley los libros de la ley la Torah no todos los grupos religiosos que se pueden incluir en esto que llamamos judaísmo no todos los grupos religiosos aceptaron como libros con autoridad normativa libros sagrados del mismo nivel que la Torah como libros sagrados libros normativos con autoridad normativa que establecen normas reglas no aceptaron estos textos hay ciertos grupos por ejemplo como los saduceos los samaritanos que no le están reconociendo esa autoridad normativa que le reconocen a la Torah quiere decir que no hay no hay uniformidad en este sentido tampoco no todos los hebreos están ley no todos los hebreos leen los textos de los profetas reconociéndole autoridad normativa como se le reconoce a la Torah como la como los hebreos en general si le reconocen autoridad normativa sacralidad a los textos de la Torah a los libros de la Torah que constituyen la Torah la ley sin embargo los fariseos si van a incluir en su canon en su canon de la Biblia la Biblia brega si van a incluir los profetas aunque van a van a sacar de verdad no van a aceptar los de los libros de autoro canónicos bueno de eso hablaremos más adelante hay otro renglón otro grupo otra colección de libros cuya formación es menos conocida que la formación de los de la colección de los libros de los profetas me refiero a los ketubin o los escritos entre estos escritos se puede mencionar el libro de los salmos como un libro que es que pertenece que pertenece verdad a los escritos bien Ezequiel hablemos un momento vamos a hablar por unos momentos del rey Ezequiel Ezequiel que fue el rey de Judá entre 716 al 680 689 antes de Cristo manda a recoger ciertos proverbios ciertos proverbios de Salomón y esto aparece en el texto de Proverbios en el libro de Proverbios capítulo 25 manda a recoger ciertos números cierta cantidad de salmos de Proverbios de Salomón ciertos Proverbios de Salomón y Ezequiel se encarga de instituir instituyó y reglamentó el canto litúrgico de los salmos de David y de Asaf esto está en segunda de crónicas capítulo 29 repito el rey Ezequiel manda a recoger ciertos proverbios de Salomón verdad e instituye y reglamenta el canto litúrgico de los salmos así que está instituyendo el canto litúrgico de los salmos los cánticos verdad que pertenecen a la liturgia y probablemente como dice tabel fueron las primeras colecciones de los escritos pertenecientes a la tercera colección pero a estos salmos probablemente a estos salmos recogidos durante el periodo del rey Ezequiel que van a ser utilizados en la liturgia se van a ir añadiendo con el paso del tiempo otros salmos otros salmos otros himnos que añadidos a los a los precedentes a los del tiempo de sequías finalmente van a constituir el libro que conocemos como el libro de los salmos y sea este libro el libro de los salmos el núcleo más importante el libro más importante el núcleo más importante de los que tuvimos es decir el texto más de mayor relevancia y fíjense que está vinculado con la liturgia también podemos mencionar ¿verdad? que Siracide recuerda como David con todo su corazón entonó himnos mostrando su amor a su hacedor y enriqueció de esta manera la liturgia del templo instituyendo salmistas ven la importancia que tiene para para los hebreos Siracide por ejemplo nos está diciendo que David ¿verdad? cantaba ¿verdad? con todo su corazón himnos himnos con el que muestra su amor al su hacedor al dios hacedor y de esta manera enriquece entonces la liturgia del templo instituyendo ¿verdad? los salmistas para que con su voz se dieran dulzura a los cantos bien bueno Siracide o Eclesiástico también mencionará proverbios sentencias y paráboles de Salomón esto se encuentra en el capítulo 47 de Eclesiástico algunos autores eh ah perdón perdón eh algunos años más tarde más tarde el autor de del prólogo de Siracide menciona expresamente los ketubim los escritos lo que lo que leí ahorita el pasaje que leí ahorita del prólogo lo menciona claramente ¿verdad? menciona claramente eh este renglón o este grupo de textos los ketubim que son los escritos eh ahora hay que mencionar un dato en el siglo 1 antes de Cristo se habla con mucha variedad de este conjunto de textos eh eh lo que parece sugerir que todavía durante el este periodo del siglo 1 antes de Cristo no se ha fijado esta última colección de libros no está todavía fijada canónicamente hablando pues no se puede decir que esté eh fijado el canon completamente está el canon abierto ¿verdad? se habla con mucha variedad de entre los autores eh se habla de muchas se habla con mucha variedad de estos de estos libros de los ketubim de los escritos y este dato pues nos lleva ¿verdad? a inferir eh que sigue abierto el problema de cuándo de cuándo cuándo fue ese momento en que se cierra el canon ¿verdad? de los libros sagrados de la Biblia hebrea cuando se cierra definitivamente es un problema ¿verdad? que no no parece resuelto no parece no parece resuelto en el primer siglo antes de cristo sigue abierto el problema del momento en el que el canon de los libros sagrados de la Biblia dice Tabet hebrea se cierra definitivamente y ese es el próximo tema que vamos a abordar en el próximo vídeo ¿verdad? vamos a hablar de la fijación de ese canon del canon de la Biblia hebrea y vamos a hablar de la Biblia hebrea que se forma ¿verdad? entre los hebreos en Palestina y el canon de la Biblia alejandrina la versión de los 70 la versión griega que los cristianos primitivos van a tener en sus manos que los autores cristianos que están produciendo los textos que finalmente van a constituir lo que sean canónicos los textos que van a constituir el Nuevo Testamento esos autores están citando están citando la versión de los 70 eso lo sabemos hoy eso lo sabemos hoy bien pero será hasta la próxima ocasión continuaremos con este tema